Julio Castiglioni está con nosotros en el estudio, muy buenos días, él es experto en temas municipales por cierto y usted cree que Alex Curi sabía esta decisión o no, porque el domingo ya había cancelado todas sus actividades proselitistas. Buenos días señor Marinho, buenos días. ¿Qué tal? Evidentemente el día domingo debió de haberse publicado la resolución, dentro de los cinco días que establece la resolución del Jurado Nacional de Elecciones y esta se podía haber hecho pública en cualquier momento, no se hizo el domingo, se hizo el lunes a primera hora y que el resultado, por lo menos en mi modesto entender, era previsible. Nosotros lo anunciamos que esto iba a suceder en el mes de febrero, antes que el señor Alex Curi Bumachar renuncie a la presidencia del gobierno regional del Callao. Él estaba como presidente del gobierno regional del Callao, antes que se anuncien otras candidaturas. Nuestro análisis jurídico no fue ni para beneficiar a un candidato ni para perjudicar a otro, simplemente dijimos, perdón, una persona que es presidente regional y que reside en otra jurisdicción como es el Callao, no puede ser candidato a la alcaldía de Lima. Uno de los argumentos que esgrimen quienes han ejercido la defensa de Alexander Curi en cambio radical, es que ellos revisaron situaciones parecidas, con anterioridad, donde el fallo fue completamente diferente. Hay quienes dicen que recién ahora el Jurado Nacional de Elecciones está haciendo que la ley se cumpla. No es verdad, es pretender echar sombras sobre el Jurado Nacional de Elecciones, no es lo más correcto. En el año 2002, Manuel Macías, hoy alcalde de Miraflores, y Gerardo Ziclia, candidato al Distrito de Ate, fueron tachados por esta misma razón, por no haber demostrado los dos años de residencia dentro de los distritos que postulaban. El año 2006, Kenji Fujimori fue sacado de carrera porque no demostró que tenía dos años de residencia en Prampa Bonita. En consecuencia, sí había y hay resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones de años atrás. Pretender desconocer ello es sencillamente faltar a la verdad. O sea, los que sostienen que con este caso, con este caso Curi, se está sentando un precedente en ese sentido del domicilio múltiple, que ha sido el argumento esgrimido, están faltando a la verdad. Yo creo que más bien se está sentando las bases de que el domicilio múltiple no debe ser mal utilizado. Y creo que el próximo proceso electoral municipal debe desaparecer definitivamente el domicilio múltiple, tal como lo es en las elecciones de carácter regional. El domicilio múltiple es utilizado para que tránsugas vecinales vayan de un lugar a otro y postulen de distrito en distrito o de provincia en provincia en el interior del país. Y esa es una burla al electorado y una burla al vecindario, porque el vecino lo que busca es su representante auténtico. Así como están las cosas y ya dada la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, con la experiencia que usted tiene, ¿considera que Fernán Altuve será capaz de seguir manteniendo o eventualmente hacer crecer ese aproximadamente 25% de la aceptación que tiene entre los votantes? En primer lugar, yo lamento tener que aclarar algo que no se ha dicho con precisión. Fernán Altuve no es candidato a alcalde. El candidato a alcalde, el señor Alex Curi, ha sido tachado. La candidata a regidora, la primera regidora y teniente alcaldesa va a renunciar y cuya renuncia se hará efectiva en el Jurado Electoral Especial. El doctor Fernán Altuve es el regidor número dos. Él es candidato a regidor. La lista corre así, excluida a las dos personas, sí, pero es una lista de candidatos a regidores en toda esta etapa. No hay candidato a alcalde. Porque además el plazo venció el 5 de julio para establecer posibles... Exacto. No hay reemplazos. En esta etapa, si a uno lo tachan, si uno renuncia o si uno muere, no me reemplazan. Entonces se falta, lamentablemente, nuevamente a la verdad cuando se dice este es el candidato a la alcaldía de Lima. No, hay solamente una lista de candidatos de regidores. Pero en la eventualidad, también hay que decir las cosas por su nombre, en la eventualidad, de que esta lista, la lista de cambio radical, ganaría la alcaldía de Lima, ganaría con los regidores, ya por imperio, no de la ley de elecciones municipales, sino por el imperio de la ley orgánica de municipalidades, reemplaza al alcalde, el teniente alcalde, que no hay, y al teniente alcalde, el regidor que le sigue en su lista. Solo en ese escenario, el señor Fernan Altuve sería el alcalde de Lima. ¿Y por qué entonces, Fernan Altuve sostiene algo que yo no entiendo que desde el primero de enero, dice yo me enorgullezco, una cosa así, en anunciar que a partir del primero de enero, Alex Curi será el jefe de gobierno de la ciudad de Lima. ¿Qué intrínculo es ese ese? Eso nos demuestra el nivel de improvisación de todo este equipo. Fernan Altuve es un abogado reconocido, pero que sin embargo no conoce temas municipales. En primer lugar, en el gobierno local existe el alcalde, que es la parte ejecutiva, y los regidores, que son la parte normativa y fiscalizadora. El responsable de la administración municipal es el gerente municipal. La jefatura de gobierno no existe. Y si yo quiero hacer una modificación de mi estructura orgánica, pues tengo que, quiero cambiar mi CAP, mi organigrama, por decir, la estructura plana, tengo que llevarlo al consejo municipal, porque el consejo municipal tiene que aprobar la nueva plaza y además la remuneración que va en el PAVE, el presupuesto analítico de personal. Entonces es falso que un aspirante a regidor diga a estas alturas o menos que él el primer día va a crear una jefatura. Pero además las jefaturas son las del tercer nivel, porque primero son las gerencias, las subgerencias y después la jefatura. Es decir, entonces piensa ponerlo por muy debajo del gerente municipal, lo que evidentemente demuestra una orfandad jurídica en materia municipal y en materia electoral. Doctor, hay dos tachas pendientes de resolución que tienen que ver con dos candidatos que encabezan los sondeos en sus distritos de acuerdo a las últimas encuestas. Manuel Macías en Miraflores y Francis Allison en Magdalena. Y respecto de Francis Allison, también hasta donde sabemos es por un tema de domicilio. O sea que podría correr la misma suerte que Luis Valdés, Luis Cáceres Velásquez, Alexander Curi. Sí, en el tema del señor Francis Allison hay dos motivos por la tacha. La sentencia en los Estados Unidos, que para mí es un poco difícil de poderla ejecutar en el país. Y la segunda, la interrupción de su domicilio. Aquí sí hay un tema en discusión que el jurado nacional tendrá que deliberar. Que el señor Francis Allison fijó residencia en Miami para poder cumplir el arresto domiciliario. Con lo cual su domicilio en la ciudad de Lima se habría interrumpido. Estos son, repito, las preguntas que el presidente del jurado nacional de elecciones formuló al abogado de la defensa en ese momento cuando se produjo la vista de la causa. Pero si vemos el caso Valdés, el señor Valdés fue traído, revuvo en cárcel y está con arresto domiciliario en su casa, fue traído de Pucalpa acá. Él dice, yo no hice cambio de domicilio. Y el jurado que dijo, no es que usted haya hecho cambio de domicilio porque quiso hacerlo. El hecho es que usted no está residiendo en Pucalpa y por eso lo haga. Si el jurado aplica el mismo criterio, también esta candidatura correría a la misma suerte. ¿Pero qué le parece, doctor? Lo invitamos a ir precisamente hasta Magdalena. Tenemos información en directo con Carla Musky. ¿Cómo estás, Carla? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Estudios. Y doctor Castiglioni, hay quienes hacen una lectura tal vez apresurada y señalan que en todo caso, de todo lo que ha ocurrido tras la decisión del jurado nacional de elecciones con Alexander Curi, la gran beneficiada sería Susana Villarán y no necesariamente Lourdes Flores, que era su, digamos, su contingente más cercana. Yo no suelo hacer este tipo de apreciaciones porque es mirar, digamos, es el futuro. Yo hago una opinión jurídica. Lo que sí quisiera decir algo y levantar una imputación que el señor Curi ayer ha dicho, que detrás de esto hay una mano negra. Una mano negra de este modesto abogado que en febrero dijo que no podía postular. Eso es lo que ha primado, ha primado la ley. Debemos recordar que el señor Alex Curi más bien ha sido excluido del proceso porque nos mintió. Mintió a la población limeña, a la prensa, a los sufragantes y trató de sorprender al jurado nacional de elecciones. Por eso ha sido excluido. No porque hay una mano negra de alguien, menos de este modesto abogado que solamente emitió una opinión. Claro, en este caso de procurar destruir una institución o enlodarla como jurado nacional de elecciones no tiene ningún sentido. Porque lo que se ha impuesto y lo que ha hecho valer la razón es la ley electoral. Si no podemos estar orgullosos en este momento es que el jurado nacional de elecciones está sólidamente constituido por sus cinco integrantes. Realmente es un jurado que hay que sacarse el sombrero como se dice en largor porque si nosotros recordamos el jurado de Serpa Segura o el jurado de otras personas que fueron procesadas e incluso expulsadas por el colegio de abogados. Cuando yo ejercí la presidencia del Consejo de Ética tuve lamentablemente la decisión que expulsar a varios integrantes de los jurados anteriores. Estamos ante un jurado que da la credibilidad y la seriedad del proceso electoral que se viene y del futuro en las próximas elecciones presidenciales. Gracias por estar esta mañana con nosotros y darnos todos estos alcances. Nosotros a las 7.21 vamos a hacer una nueva pausa pero al regresar conoceremos la nueva modalidad para sacar...